Si volviera la fe, si empezara de nuevo, volvería a buscarme en mi nada del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos sube a través de la vida Seguimos años y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada feliz A veces te faltaría, otras en cambio te quiero comer, y no se hagan la vida ¿Cómo amas? Si cada parte de ti es tuya, siga tanto a la externa, ¿cómo amas? Se mueren tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios La radio sigue explotando, la guerra ha acabado Pero las sombras no se han apagado ¿Cómo amas? Si cada parte de ti es tuya, siga tanto a la externa, ¿cómo amas? ¿Cómo decirte? Si cada parte de ti es tuya, siga tanto a la externa, un trozo de hielo deshecho en los labios ¿Cómo amas? Si cada parte de ti es tuya, siga tanto a la externa, ¿cómo amas? ¿Cómo amas? Si cada parte de ti es tuya, siga tanto a la externa, un trozo de hielo deshecho en los labios ¿Cómo amas? Si cada parte de ti es tuya, siga tanto a la externa, un trozo de hielo deshecho en los labios ¿Cómo amas?